Bienvenidos a Rialto ¿Ese mapa estaba o nunca lo jugué? Nunca toca Prepárate para atacar Selecciona a tu lugar Nunca toca ese mapa, ese mapa es prácticamente casi nuevo Era de una de esas misiones raras como la de Halloween Pero era una misión que contaba parte de la historia de Overwatch El ataque iniciará en 30 segundos Era una misión que tenías que capturar a un narcotraficante Pero cuando eran jóvenes ellos viste y estaban todos vestidos de soldados Si Estaba oísima esa misión No sé por qué no dejan esas misiones Osea, te cuentan una partecita de historia y después la sacan Dejad ¿Para qué sé yo era amigo? Ya va a la guerra Un generalized Un...... Un ejercicio Un disparate Un partido ¿Necesitas un médico? A no Un ejercicio Asesinato doble sin mecha, boludo Asesinato triple Bien, bien Cuadruple Ahora si, capo, estoy reafilado Me enoje Borré el equipo, boludo Toma, panteón chorongo Lo borré Toma, forro, toma Acá está el chancho, tengan cuidado Ahí está Ahí está Se dio la vuelta Toma, forro Ahí está Ay me dieron de atrás A ver, a ver, a ver Bueno, maté uno ¡No llevé uno! ¡No llevé uno con el 7 de vida! ¡Ah! Agarré una vida de culo Menos mal No morí, no morí, no morí No morí, no morí Boludo, no morí de culo, no morí de culo Adiós, peludo no Elimine a todo el equipo boludo, roche de 10-67 Tomá, gordo chorongo, tomá Viva muerta Otro skin Viva muerta Tomá Lo maté, me mató ¡Uff! Lo maté, me mató el niño chorongo Lo maté sin el... sin el poco, boludo Tomá, porro, te quino todo, boludo ¡Espan mal, chicos! Estoy bien, me peleé un poco Otro Tomá, me maté a dinos Tomá, me maté a dinos ¡Bien! ¡Toma! ¡Gordo! ¡Chorono! ¡Toma! ¡Lo tiro a cualquier lado! ¡Toma, gordo! ¡Bien! ¡Toma, gordo! ¡Esto es tu trabajo más honesto! ¡Gigi! ¡Easy! Ese no hizo nada... ¡Pero yo hice un asesinato! ¿Cuándo era un clic y maté a todo el equipo? ¡Ese no hizo nada! ¡No me estoy sobrecargando! ¿Qué hizo ese? Bueno, tengo una partida guardada ganada... ¿Sabes lo que voy a hacer? Después le pongo... ¡No!